Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. La vuelta al plato, siempre feliz y siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico o algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a divertarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal, menos plástico, más vida. Bienvenidos a Baos Radio. Micaela, cuéntame de tu viaje, de las aventuras. Ah, muy bien. De la familia. Muy bien. La primera parte del viaje fue un poco accidentada porque se nos enfermó un miembro del grupo. Sí. Pero cuando llegamos ya a Atenas y a Grecia, eso cambió. Sí. Y la energía fue fantástica, todo fue fantástico. Y él se mejoró. Sí, 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 claro. Sí, no, claro, sí. Es agua del mar, si no lo mejora. Sí. No hay problema. Sí, no. Pero yo me alegro mucho. Tú viniste muy aérea. ¿Ah, sí? Sí, porque esos viajes alivianan el alma. Bueno, supuestamente. Por aquello de la levedad y el peso. Sí, hombre. Señores, bienvenidos a Baos. Baos Radio es un programa que tiene ya dos años, ¿verdad, Amanda? Vamos a cumplir. Sí, casi tres años. ¿Casi tres, sí? Sí. Entonces, nada, hoy tenemos a Gustavo Viaggi y a su novia Paola. Paola. Paola, que no quiere hablar. Que me gusta, además, la distancia. Ella se ha alejado. Entre el micrófono y ella. Exacto. Pónmela en cámara, pónmela en cámara a ella, para calentarla al menos. No, 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 increíble. Miren qué bonita es Paula. Todo lo de rojo que yo nunca he visto. Entonces, sale. Mira, ¿de dónde es Paula? ¿De dónde tú eres, Paula? De Cataluña. Ah, tú, ya hablaste. Ya dijiste algo. Sí, sí, sí. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te sientes? Me siento emocionado, me siento como casi, me siento muy serio ahora mismo. Siento que tengo que comportarme de una manera. Sí, proper. Proper. Exacto. Ajá, muy, muy. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé. Estoy aquí en este lugar muy bonito. Bebe café. Ah, no, te voy a poner peor. Sí, 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 sí. Igual me tomo el cafecito ahora cuando se enfrique. Yo me lo tomo frío. Sí, ajá. Ah, no, son cosas de locos. Mi hermana se lo toma con leche y café. Hay que hacerse la noche anterior, ponérselo adentro de la nevera, porque ella se lo bebe la madre. Ah, no, pero ella se toma un té. No, un té. Un helado. Un chai frío. Exacto, exacto. ¿Quién es esa? Anabel. Anabel, sí. Bueno, Anabel no está bien de la cabeza. Ella era la que se fumaba tres cigarrillos diarios, que uno después del desayuno, uno después del almuerzo y uno después de la... Organizada. Pero muy organizada. Diablo. Sí, sí. Eso ella... Sí. Ella lo aprendió en Babson, ¿fue? No, yo no. No, aquí, aquí. Ajá. Sí, aquí fue aquí. Ok. Ella dejó el cigarrillo después cuando fue a Babson, yo creo. Miren, señores, Dog Knows es una compañía que se dedica al entrenamiento de perros. Y personas. Y personas. No, no, se dedica al entrenamiento de gente que tiene perros. Sí. Tú me entiendes. Entonces, ellos han organizado una parte de un entrenamiento, digamos, internacional, de una visión internacional que hay con esto del entrenamiento de perros, que es una cosa muy importante porque hay que saber para qué uno tiene un perro, primero, segundo, un perro es un miembro de nuestra familia, al igual que los gatos, al igual que una oveja. Lo que usted quiera integrar, eso es. Por ejemplo, Micaela tiene cuatro perros, cinco perros. Ella tiene una familia variopinta, ¿entiendes? Como la familia de ella, como la familia humana de ella es variopinta. Ella tiene otra familia variopinta en los perros, porque los perros son de distintas razas. Entonces, nada, cuéntanos de este seminario, y después cuéntanos de Dog Nose. Ok, vamos a empezar con el taller sobre comportamiento canino. El taller de comportamiento canino nace en Monterrey, Nuevo León, y lo está... Los facilitadores es un grupo que se llama Manada K9, una asociación civil mexicana, que empezó trabajando perros de rescate, perros de rescate de personas, tanto vivos como lo que le llaman RH, la recuperación. Eso luego se fue ramificando, empezaron a trabajar los perros de terapia, y hoy hacen Agility, hoy hacen Mushing, hoy tienen... En todos los aspectos en los que se puede utilizar un perro en la vida de un ser humano, está Manada K9. Entonces, Manada K9 son los facilitadores de este curso de la Universidad de Nuevo León. Este curso lo estamos trayendo nosotros, Dog Nose, lo está trayendo con colaboración de la UNFU, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Este curso es más que nada para entender cómo se comportan los perritos. ¿Qué quiere decir cuando el perro mueve las orejas? ¿Qué quiere decir cuando el perro se comporta de una manera con ciertas personas? Entender el lenguaje del perro. Más que nada entender el lenguaje de ellos. Porque nosotros le hablamos y creemos que ellos nos entienden a nosotros, pero realmente no. No, ellos se condicionan a palabras que nosotros decimos, pero ellos no entienden que sentado es... Al sonido de palabras, al sonido. Es correcto. Ellas no entienden la dinámica. No son las mismas palabras, no son los mismos sonidos, no son las mismas... ¿Tú me entiendes? De hecho, una de las maneras en las que se trabajan los perros, por ejemplo, de seguridad, donde tú no le vas a decir a un perro, muerde o ataca, hay palabras claves, palabras que no se van a utilizar a diario en una conversación. Uno de mis perros, la palabra que lo detona es berenjena. Yo odio la berenjena, yo nunca voy a pedir berenjena en un restaurante. Y es la palabra que a él le ponen alerta. Esa es la palabra que ya está buscando qué es lo que tengo que hacer. Y obviamente, como estábamos hablando esta mañana, el perro de seguridad es como una pistola. Y una pistola con un seguro. Berenjena es la palabra que lo alerta, pero no es la palabra que lo va a mandar a morder. Eso es un pequeño paréntesis. ¿Qué raza es tu perro? ¿Cuál de ellos? No, ese. Ese perro es un Doberman. Es un Doberman europeo, un perro precioso, y es un perro rescatado. ¿Europeo quiere decir que es más grande? La palabra correcta no es moloso, pero es más ancho de cara, es más alto. El Doberman que normalmente vemos aquí... Más corpulento. Sí, más corpulento. El Doberman que normalmente vemos aquí, el Doberman americano, que no sé por qué estamos mezclando razas y haciendo... Inventando. Inventando, pero eso es cosa del humano, ¿verdad? Todas las razas son inventadas. Bueno, el Doberman es quizá el mayor invento. La historia del Doberman es súper interesante. ¿Ustedes saben el creador del Doberman? ¿Quién es? El Doberman. El doctor Doberman. Es un señor que era recolector de impuestos. Y él necesitaba un perro y andaba con él para que no le robaran su moneda. Entonces, fue desarrollando la raza, el Doberman. Y es un perro que tiene la actitud, normalmente él... La palabra aloof es más como decir que es desconfiado, más no temeroso. Él se aleja de la... No es un perro para ir a jugar con todo el mundo. No. Sí. Es el Doberman. Entonces, ¿y qué otras razas tú tienes? Tenemos al ganadero australiano, que es el perro que... Me enamoré de ese perro para trabajar. Es un perro sumamente independiente. Es un perro con una actitud de trabajo que son bien intensos. Son bien al ganado. Y son un perro de un solo dueño. El perro es... Tú eres mi persona y ya tú eres mi persona. Él te escoge. Sí. Él puede y va y saluda, pero no es que... No es un perro que le va a enseñar la pancha a todo el mundo, por ejemplo. Exacto. Exacto. ¿Y tienes algún otro...? Allá tenemos Pastor Alemán, tenemos muchos rescatados, porque la verdad es que él... Me acuerdo de una campaña que vi hace unos años de que todos somos vira-lata. Y yo creo firmemente en eso. Aquí todos somos vira-lata y ese es mi perro. O sea, yo tengo a dos perritas que son las únicas que pueden vivir dentro de la casa, que es Labri y Lila, que por cierto, por un accidente o una vagabundería de ellas, que se fueron a buscar perros, quedaron embarazadas las dos. Y bueno, se esterilizaron. Y ahí están, tengo en la casa ahora mismo, la camada, tengo cachorros de las dos perras, adentro de la casa. ¡Wow! ¡Fabuloso! Háblame del seminario, entonces. ¿Qué más se va a dar en el seminario? Ahí vamos a entender cómo piensa el perro, cómo habla el perro, cómo aprende el perro. Eso es lo más importante, porque cuando tú entiendes cómo él aprende, tú entiendes cómo tratarlo. Tú entiendes... Por ejemplo, hay gente que un perro llega a la casa o yo no quiero que el perro se suba a la mesa y mi primera idea es darle un manotazo cuando de tu mano solamente vienen cosas buenas. ¿Entiendes? Entonces, hay otras formas de hacer al perro entender que hagan que lo que tú quieres como resultado final, tú llegas más rápido. ¿Me entiendes? Bueno, pero ahí vamos otra vez con lo del entrenamiento, que para quién es el entrenamiento. El entrenamiento yo creo que es para los humanos. Si tú le das a un perro, quiere decir que te daban a ti. Sí. Tú me entiendes, que tú no has procesado eso. Siempre decimos una pela a tiempo, una pela a tiempo, una pela a tiempo. Sí, sí. Yo creo que la pela a tiempo no la tienen que dar a nosotros como para pensar o no sé. No sé, hay veces que no es necesario. A ver, el castigo es necesario, el castigo es necesario, pero el castigo no es un golpe físico. ¿Entiendes? El castigo puede ser un aplauso. Yo aplaudo duro y levanto la voz, ¡Ey! Y ya, y eso todo. Y ya te ando y una pela perrita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí. Continúa con el seminario. Entonces, el taller sobre comportamiento canino es para que, está dirigido a veterinarios, estudiantes de veterinaria, psicólogos y estudiantes de psicología. Por lo mismo que estábamos hablando, de que se está viendo cada vez más el perro como una herramienta terapéutica, en caso, por ejemplo, los compañeros de ADATS que tienen un trabajo precioso con los chicos, un acompañamiento a los chicos que están recibiendo quimioterapia y es un soporte emocional valiosísimo, los perros son una herramienta y tenemos que aprender a utilizar esa herramienta de manera correcta. Porque así como un martillo, una cegueta que tú no lo usas bien, se daña. Y eso, un martillo dañado... Que tú no lo usas bien y te puedes herir tú mismo. Exacto. O a otro que le hace daño a la cultura que se está creando en este país de tener perros, de salir a la calle con el perro, de poder salir a un restaurante con el perro. El perro no te va a hacer daño, el perro no te va a ensuciar, el perro no va a ir a subirsele a la mesa a cometerle la comida a nadie. Para eso trabajamos, para entrenar al perro para que pueda salir. Entonces, una de las cosas que hace Doc Knows es ser un hub de entrenadores. ¿Qué es el hub de entrenadores? Nosotros recibimos personas, normalmente son chicos que están llegando de escasos recursos, están aprendiendo a entrenar perros y hacer de eso una profesión digna. Lamentablemente, la mayoría apenas tienen un grado de bachiller y no tienen interés en ir a la universidad. Y lo que aprenden es, por llamar esta carrera técnica, aprender a entrenar a los perros y hablar con las personas a cómo convivir. Entonces, Doc Knows ahora mismo tiene a dos chicos que fueron capacitados y son dos personas que hoy están comiendo de lo que ellos entrenen. Bueno, te falta decir la fecha, dónde queda, dónde va, a qué hora, cuántos días son. Yo ahora te pregunto todo eso, cuánto cuesta. Yo ahora te pregunto todo eso. Ok, 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 ok. Gracias. O sea, el curso realmente no es nada más para veterinario o para estudiar en psicología. Es para abierto al público en general. Me lo imaginé. Sí. Pero lo estamos orientando hacia ello porque, por ejemplo, y esto tal vez es una novedad, pero tenemos pocos profesores de veterinaria. Tenemos pocos profesores de veterinaria. Y a través de esto lo que estamos creando es maestría. Estamos creando, por ejemplo, lo que se le llama la etología clínica. Esa es una maestría que existe en la Universidad de Nuevo León que la vamos a traer para acá. Eso también de la mano con... Doc Knows tal vez no tenga que ver con eso, pero las partes prácticas, la parte de trabajo en campo que hay que hacerla, la hacemos allá. Esa es la idea. Sí. ¿Tú grabaste eso? Ok. Entonces, háblame de los muchachos que tú tienes allá en Doc Knows. ¿Dónde es Doc Knows? Doc Knows está en La Cuava. La Cuava está entrando por el kilómetro 22 de la Autopista Duarte. Otra referencia puede ser cuando tú entras por el 22, tú te diriges hacia Matúa y luego de Matúa a unos 4 kilómetros, tú vas a encontrar con el pueblo de La Cuava y ahí a 200 metros, tú tienes Doc Knows a la izquierda. Los chicos que están trabajando allá están trabajando de manera independiente, ellos llegan a medida que surge la necesidad. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo cuatro perros, cuatro perros los manejo yo sin problema y de repente ellos por sus redes sociales consiguen perros y yo le hacemos una visita previa, vemos al perro, evaluamos su cartilla de vacunación, que es la seguridad de nosotros. Chequeamos que esos perros estén en condiciones para entrar al centro y entonces le damos entrada. Ya a ese perro, los ingresos de ese perro lo maneja ese entrenador. Ese entrenador tiene un lugar donde trabajar, un lugar donde tiene herramientas, donde el perro va a estar seguro, donde el perro va a tener una revisión, ¿cómo se dice? Un chequeo veterinario a las 24 horas. Es un ganar-ganar, es un ganar-ganar. La idea es crear un ganar-ganar con los chicos que se vayan a capacitar allá. Ok, hablando del seminario, ¿cuándo es el seminario? El seminario será en octubre, el 27 y 28 de octubre. ¿En dónde? En la UNFO. La parte teórica, el 27 de octubre, será en el Salón Max de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Y la parte práctica será allá en Dog Knows. Estoy organizando un transporte para que nos juntemos en la UNFO y de ahí nos vayamos en un vehículo hacia Dog Knows. Vamos a ver qué vehículo va a ser. Si van a ser vehículos míos, si la guagua mía la llenan, la llenamos de gente, o si nos van a prestar un vehículo. Pero todavía no sé. ¿Cuál es el costo? Tiene un costo de 100 dólares si quieres el certificado de la Universidad de Nuevo León. Ese certificado de la Universidad de Nuevo León, aparte, son créditos académicos de la universidad. Entonces, ¿a quién le conviene eso? A los estudiantes. Pero está abierto al público en general, y para el público en general tiene un costo de mil pesos. Ok, ¿y el horario? El horario va a ser de nueve y media de la mañana hasta las seis de la tarde. Es teoría, es denso, tenemos dos coffee breaks en el medio, porque hay mucho contenido, hay mucho que entender. Por eso es que dividimos los días, teoría y práctica, para entender, y tener una noche para dormir, para entender todo lo que nos dijeron. Claro, claro. Mira, es importante enfatizar, y me imagino que será así, que no solamente los perros grandes son los que califican para... Uy. Exacto. Tú me entiendes, porque la gente entiende que un perro que necesita entrenamiento es un perro de tu tamaño. No, 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 tú ves. Entonces, tanto un perro pequeño como cualquier tipo de perro, un perro de compañía, un perro de defensa, un perro de... tú me entiendes. Entonces, explica por qué. Y explica también qué tipos de entrenamientos hay. Ok. Empezando por los perros de todo tamaño, es sumamente necesario entender que normalmente, por, llamámoslo, la genética de los perros, mientras más chiquitos, más bullosos son. Porque su trabajo era alertar a los perros grandes. La genética nuestra es así también. Los hombres más chiquitos son los más bullosos. Carajo. Los perritos, hay que trabajarlos y todos aprenden. Todos aprenden de la misma manera, tanto el más grande como el más chiquito. Por eso es que muchas veces tú te das cuenta que al grande tú le quieres poner un collar de ahorque, y trabajar con un collar de ahorque, porque tú entiendes que él lo aguanta. Y al chiquito, es más trabajando lo que se le llama el positivo y todo. Hay que tratarlos igual y hay que hacerlos que ellos entiendan igual. Todos se entrenan, todos se capacitan. Es necesario trabajar el perrito chiquito porque tienden a ser el perro más mimado. Como son pequeños, los cargan, y a un perro cuando tú lo cargas, tú lo vas elevando, y lo vas elevando, y lo vas elevando. Y es un perrito que tienden a ser más propenso a morder. Es necesario poder, o sea, entrenar a un perrito chiquito para poder salir a la calle con él, para que no vaya a causar un accidente. La segunda pregunta que usted me hizo, lo de los tipos de entrenamiento, es para lo que usted lo necesite. Por ejemplo, ahora mismo el Ministerio de Agricultura está trabajando con perros de detección de artículos perecederos. Cerdo, salchichón, para evitar la propagación de enfermedades. Hace poco tuvimos una gran epidemia con la fiebre porcina, no, la enfermedad, la porcina africana. Es una enfermedad que devastó la población de porcinos en el país. Entonces, para evitar este tipo de brotes, de nuevo, tenemos perros entrenados para eso. Tenemos perros de detección, tenemos perros de defensa, tenemos perros... Lo entrenamos para lo que necesitemos, hasta para cosas que el perro no se creó para. Por ejemplo, los perros de show, los show de belleza. Que el perro se pare de una manera, que el perro pose de una manera, todo eso conlleva un entrenamiento que la gente no lo ve. No se imagina que la señora pasó horas trabajando un control de impulso para que el perrito no se le abalanzara la mano y mantuviera la postura para luego ser premiado. Entonces, el perro que usted ve en un show, que está parado muy bonito y está parado erguido y con la patica separada y con una pose específica, él está esperando su premio. Hay perros que lo tienen, eso. Hay perros que tú le ves la estampa de... De garbo, un perro de corte. Una pregunta, ¿la edad importa con el entrenamiento? Importa en cuanto a salud. Por ejemplo, yo no me voy a llevar a un cachorrito, a un centro de entrenamiento, donde puede, no ha terminado su ciclo de vacunación y puede enfermarse. No, no, pero te estoy hablando de una vieja de nueve años, por ejemplo. Yo te mando a entrenar. A ver, yo puedo. Pancita. No, hombre, por Dios. Ok, entonces, es una pregunta interesantísima. Hay hábitos que no se van a eliminar, pero hay conductas que el perro va a aprender. El perro siempre va a aprender. La plasticidad mental del perro siempre está ahí. Pero hay hábitos que no se van a eliminar. Por ejemplo, que un caso normal que me llevan, que mi perrito tiene siete años, ocho años, y me mea la casa entera. El perrito aprendió a marcar, hizo el hábito de marcar, de levantar la pata y marcar su territorio. Y la solución no es castrarlo. Yo lo castro y el perro ya eso está, es el hábito de él. Él lo va a seguir desarrollando. Entonces, hay cosas que se, hay conductas que se aprenden y hay otras que nunca se olvidan. O sea, como te digo, hay alguna cosa que tú no la vas a poder eliminar. Exacto. Qué bien, qué bien. Tiene mucha lógica. Claro. A mí me asombra la forma en que hay personas, yo le hablaba de esto a Gustavo, fuera del micrófono, en que hay personas que tú ves que tienen, que el perro es una extensión de su personalidad. Tú me entiendes. Entonces, gente, un tipo fuerte que tiene un pitbull. ¿Entiendes? Con el pitbull hay muchísimas, la gente no entiende el pitbull. La gente entiende, lo malinterpretan. Es un tema, es un tema. Hay opiniones muy controversiales con el tema del pitbull, porque la genética es lo que manda dentro de la cabeza del perro. O sea, los perros son instintivos, no piensan, no razonan. Entonces, la genética se creó para una tarea en específica. Por eso es que se tienden a ver el pitbull, agresión, animal-animal, porque se creó para eso. Sin embargo, con las personas son un amor. ¿Ok? No, no hay. La verdad es que todo se estrena, todo se controla, pero el impulso está ahí. El impulso está ahí. Yo quiero agarrar a ese perrito y quiero jugar con él, y tal vez el jugar con él es muy intenso. Lo matican. Como negrita, yo llevé a mi boxer, la primera vez a casa de campo. Sí. Su forma de jugar era un poquito muy agresiva. Exacto. Entonces, la tuve que poner en el leash, porque yo la llevo a Rancho Arriba, y ella a Rancho Arriba, ella hace lo que le da la gana. Ajá. Pero en Rancho Arriba hay cuatro Rottweiler. Ah, eso te iba a preguntar si tenía otro, los pastores son perfectos para eso. Tú me entiendes, entonces ellos, entre ellos cinco, ¿se entienden? Juegan brusco. Se dan golpes y de todo, y ella llega negra a la casa. Ella llega, pero llega. Sí. En casa de campo era otro ambiente, y fue más difícil para ella. Más popi. Y más difícil para mí, porque mordió como a cuatro perros, ¿tú me entiendes? Tratando de jugar con ellos. Sí. Tenemos que entender que la boca del perro es como la mano de nosotros. Hay veces que el perro, tú crees que el perro lo está mordiendo, pero el lenguaje corporal que le está enviando no es de agresión, es de juego. Entonces, la boca del perro es como haciéndole, hey, vamos, vamos, y lo empuja, y te empuja, y te empuja, como que ven, ven, vamos, vamos, y te jala, como ven a jugar, ven a jugar. Hay que entender la distinción. Sí, porque cuando me decían, lo está mordiendo, yo pensaba, negrita, negrita, no está mordiendo a nadie. Si lo mordiera, tuviéramos. Negrita lo que quiere es jugar, porque si a mí, a mí, Yorkie, no le ha hecho nada, y hace lo mismo, le abre la boca, y le hace así, y la otra lo que le hace, y eso no se debe corregir, eso es precioso. Yo hasta me río, yo me río, mira, ella cree que va a jugar con ella, tú me río. Genial. No, pero hay veces que la encontramos, de cien, una vez la encontramos a todito jugando, y yo, ah, bellísimo. Ah, díganme, ¿no es verdad? Es una manada feliz. Sí, yo tengo una manada feliz, gracias a Dios. Genial. Así es. Semean en todas partes, hacen pupu en todas partes, pero son una manada feliz. Mira, es muy interesante, los perros hacen sus necesidades en base a texturas. Ellos lo que buscan, el macho lo que quiere es dejar su aroma, y siempre intenta, por eso levanta la pata, quieren que tenga un lugar lo más alto posible. Mientras que los perros lo que buscan es texturas. Si tú de repente decides, el parso artificial funciona muchísimo, o una alfombra que nada más sea para ello, una alfombra tal vez peluda, o una alfombra con una textura que en la casa entera, que nada más sea esa alfombra, es muy posible que tú empieces a ver que los perros empiezan ahí, ahí, solamente ahí, solamente ahí. Mantenerla limpia, porque esa es otra. ¿Y dónde yo consigo los parchos artificiales? Ahí se llaman poppy patches, o se llaman green patches, y los venden en Caruna, los venden en, creo que Larca tiene los parchos. Tiendas veterinarias. Tiendas veterinarias, sí. Yo voy a llamar a ver si lo encuentro. Sí. Para poner como dos, tres en mi casa a ver qué pasa. Sí. En lugares... A ver, a ver. Sí. Y al pasito, porque... Cuando tú vienes a ver, estamos nosotros haciendo pipíes. Sí, exacto. Así que voy al baño, espérate. El patch número uno es el tuyo, Rubén. Eso suena como que ya pasó. Sí, 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 ¿dónde está el patch? ¿Dónde está el patch? Tráigamelo. ¿Dónde está mi baño? Tráigamelo, que no me puedo mover. Ay, Dios. Ay, Dios. Te recomiendo... Te recomiendo que después de que los patchis estén puestos, en lugares donde tú ve que ellos lo estén haciendo, lo vayas moviendo. Y lo vayas moviendo, lo vayas acercando al lugar donde tú finalmente quieres que yo haga. Ah, ok. Ok. Y todo es, nada se consigue al paso. Digo, nada se consigue de golpe. Nada se consigue rápido. Con los perros es a su cadencia. Ok. Háblame de algo. Vamos a cerrar con esto. Estos videitos que yo estoy viendo, de que los perros se están comunicando con uno. Oh, ok. Con los... Sí, con los botones. Sí, explícame. Ahí, ahí... Porque eso es entrenamiento, eso es de que ellos de repente... Opa, mira. ¿Te acuerdas que estábamos hablando que el perro sabe lo que es el sonido de las palabras, más no entienden lo que quiere decir la palabra? Ahora, si cada vez que yo le doy ese botón, y ese botón dice, eh, café, café, y cada vez que presiono café, a mí me sacan al patio, pues yo no, a mí no me importa café. A mí me importa que eso quiere decir, sí, es patio. Ahora, los otros, la otra cantidad de botones que existen de sí, no, te amo, mamá. I hate you. I hate you. Te odio. Eso no son cosas que el perro entiende. Eso no son cosas... Eso es show. Eso es... No, eso es... No, no es show. No, 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 porque snack now, y la madre le dice, I just gave you a snack, snack now, I just gave you a snack, snack now, hate, 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 y yo, pero ¿y qué es esto, por si no? Sí, sí. Sí. A ver, yo no he conocido a un perro que haga eso adelante de mí. Yo he visto personas con los botones, he visto personas trabajando los ejercicios, y y es, son, la verdad, son trucos de cámara, son trucos de cámara, sí. No, no, no. Ahora, sí te digo... Para mí es que un perro... Porque yo me estaba sintiendo inadecuada, ¿eh? No, no, no. Hay cosas que sí son clarísimas. Cuando el perrito te está tocando, que ya se condicionó la conducta de ir al baño, y el baño es ese botón, cuando él te está tocando ese botón, él sí te está diciendo, Exacto. Ey, vamos, me estoy haciendo, me estoy haciendo, me estoy haciendo. O sea, no todas, son trucos de cámara. Pero no vamos a tener una conversación con ellos. Todavía no. Tati. A mí me gustan mucho los riles. Tati, ¿cómo dormiste? Los riles que dicen, de que, mi, 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 que es lo que entiende el perro cuando nos oye hablándole. Y el perro así, de que, mi, 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 mi. No, hombre, señor, por Dios, esos son gente de wishful thinking. Tati, ¿cómo dormiste anoche? Roncate demasiado. Sí. Sí. ¿No te imaginas? Sí. Ay, Dios mío. Gustavo, muchísimas gracias. Gustavo, ve allí, Dimitri. Ay, sí, señor. Nosotros amamos los perros, así que. Di otra vez las fechas. Sí, las fechas serán el 27 y 28 de octubre en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. ¿Cómo se llama el seminario? El seminario se llama Taller sobre Comportamiento Caneno. ¿Hay algunas redes sociales? Están las redes sociales de Manada K9. Está Manada K9 AC. Están las redes sociales de la UNFU donde va a salir el flyer del curso. Están las redes sociales de Dog Knows RD. Y las tuyas, las mías. Y G como mi nombre, Gustavo. Vi allí como mi apellido, con B de bueno y latina A. G de gato, G de gato y latina y D de dedo. G vi allí D. Octubre 27, teórico 28, práctico el día entero de 9 a 6 de la tarde de Dog Coffee Break en la UNFU. Mil pesos todo el mundo. Cien pesos, cien dólares los interesados en el diploma de... La Universidad de Leo. De la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ok, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado. A ustedes. Esto es Vado, señores. Nos oímos y nos hablamos. Si te gustó el contenido de nuestro Corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente, el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a divertarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Safire Advisors, asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Safire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo a valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Safire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Safire Advisors. Estoy clarísima de que yo no tengo ningún problema y que simplemente esa persona que yo quiero no ha llegado. Bueno, yo creo que esta conversación como que ya se va tornando que hay que abrir como un vinito y acompañarla para procesar todo lo que está sucediendo. Wine and Talk todos los jueves en YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Tú me afectas mi industria. Yo soy dueño de un periódico. Yo tengo una herramienta social muy potente para yo contrarrestar algo que es manejar los medios de comunicación. Comienzan Different Magnets, muchísimas películas en las que la gente sale y que asesina gente y que sale y se tira de un balcón y que las mujeres blancas tienen orgías con los hombres negros y que empieza la persecución de los músicos porque el cannabis era muy conocido en la industria musical. Los jazz, los músicos, los jazzistas siempre han consumido cannabis desde hace, los músicos, siempre han estado días. Desde que inició ese movimiento. Desde que la civilización existe, el cannabis ha estado de mano del ser humano. Las historias eran en gran parte falsas y que no hay confirmación de la existencia de una relación causal entre el consumo de cannabis y el posible uso de heroína que también era otro de la justificación que usaban en ese momento para hacer del cannabis satanizarlo. En nuestro próximo programa vamos a estar hablando de Alejandra Camilla ya a un paso, este me lo llevo ya, o tú vas al final. No, no, me refiero a que lo recomiendes. El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Rey, ¿cómo vas a recomendar un libro que no encontramos en las calles? Bueno, ya usted puede ir a Amazon, buscálo. La gente que lee este programa puede pedir cosas en Amazon. Borges and me. La gente que lee este programa soporta la literatura, le gusta. Borges and me. Borges y yo. De Jay Parini. O que le den a Claudio Rendina porque no lo va a encontrar. Exacto. Pero el de Hochi, muy bien, gran diseño, Silo Naranja, apoyando. Nunca me he preocupado por el tiempo. Cero minutos. Cada libro tiene un regalo al final del camino, pero tú tienes que leerlo. Estás escuchando Duros y Canallas en VAO Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.